Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un batido que va a tener propiedades hidratantes, antiinflamatorias, antioxidantes, alto en fibra... Bueno, muchísimas propiedades, muy sencillo de hacer, con pera y arándanos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un smoothie que además de estar riquísimo va a ser antioxidante, antiinflamatorio, hidratante y alto en fibra. Con lo cual ya veis que tiene muchísimas propiedades. Y cuando os enseñen los ingredientes vais a decir ¡Vaya, qué tontería, si son ingredientes de lo más normales! Pues sí, muchas veces no hace falta complicarnos la vida ni escoger ingredientes rarísimos para conseguir beneficios para nuestro organismo. Y además ya sabéis que yo os recomiendo que utilicéis los smoothies como una técnica culinaria más. Es decir, como una forma de poder aumentar el consumo de frutas y verduras en su estado fresco, en su estado natural. Bien, puede ser que no nos gusten ciertas frutas, porque no nos guste su textura o porque tengamos problemas para masticar o para digerir las frutas masticadas. Bueno, pues esta forma de prepararlas a través de los smoothies nos va a facilitar la digestión de las frutas. Y además vamos a aumentar el consumo porque ya veréis cómo es más fácil. Por ejemplo, hoy voy a añadir dos raciones de fruta directamente que tenerlas que comer y masticar, que muchas veces nos cuesta, no tenemos tiempo, nos da pereza pelar y reducimos el consumo de frutas por esas tonterías. En el smoothie de hoy voy a, además de utilizar los ingredientes básicos, voy a añadir ciertos ingredientes que, bueno, son un poco optativos. Ya sabéis que siempre, sobre todo los últimos ingredientes, os los dejo un poco a vuestra elección, pero en el caso de hoy voy a añadirle además el perejil, que también puede ser optativo. Si no lo tenéis o no lo queréis añadir, bueno, con el consumo de fruta hoy me daría por satisfecha, ya que este smoothie puede gustar además mucho a los niños, a personas mayores, bueno, es beneficioso para prácticamente todos los grupos de edad. Voy a añadir como base líquida el agua. Empieza a hacer calorcito y entonces vamos a aprovechar para hidratarnos bien. Y además este smoothie, como os he dicho, va a ser altamente hidratante por las frutas que le vamos a añadir. Y además el vaso de agua de 250 mililitros. Si queréis tomarlo más fresquito y vuestra batidora pica hielo, podéis sustituir el agua por unos cubitos de hielo y entonces tendréis un batido súper refrescante. Vamos a añadirle, como os he dicho, una cucharada sopera de perejil. El perejil además es un súper alimento y nos proporciona gran cantidad de vitamina C. En este caso, yo ya sabéis que lo suelo tener congelado para evitar quedarme sin perejil. El día que tengo fresco lo utilizo fresco y el resto lo congelo. Así que directamente le voy a añadir una cucharada sopera de perejil congelado. También voy a añadir una pera. La pera, dependiendo de la estación del año, ya sabéis que tenemos diferentes variedades. Podemos utilizar la variedad que os apetezca. En este caso yo voy a utilizar peras conferencia porque voy a utilizar la pera como endulzante. Ya sabéis que los arándanos tienen un sabor bastante acidito y entonces la pera le va a contrastar con el sabor dulce. Si no tenéis pera y queréis mantener más o menos las mismas características de este smoothie, lo que podéis hacer es sustituirla por unas uvas y mezclar las uvas con los arándanos. Y de esa forma también podéis endulzar. Las uvas también, al igual que la pera, son un endulzante buenísimo. Esta variedad de pera, la pera conferencia, tiene una piel muy gruesa, pero en el caso de prepararla en smoothie, no se la vamos a quitar, ya que la batidora la va a triturar totalmente y no la vamos a notar. Y va a ser un aporte extra de fibra. Lo que sí le vamos a quitar, al igual que a las manzanas, es el corazón y las pepitas. Ya sabéis que las pepitas no es conveniente consumirlas, este tipo de pepitas, ni las de la manzana, ni las de la pera, y es menos habitual, pero bueno, tampoco sería conveniente. De hecho, tienen un sabor malísimo. Si abrís el huitado, por ejemplo, los albaricó, que son los cotones, comeros lo de dentro. Eso es malísimo. Os puede dar un dolor de tripa terrible y además, bueno, es un poco tóxico. Vamos a partirla un poquito más y ya veis que no hace falta ni pelarla, con lo cual la vamos a preparar rapidísimo. Voy a utilizar una taza de las tazas medidoras americanas, el equivalente a 250 mililitros, que sería la misma proporción de agua, la misma proporción aproximadamente, con el instrumento que utilicéis vosotros para medir. No es necesario, como siempre os digo, utilizar las tazas. Ya sabéis que yo utilizo este modelo de tazas, pero podéis utilizar un vaso, el vaso medidor de la batidora de mano, bueno, cualquier instrumento que vosotros queráis ir. Más o menos ir manteniendo las proporciones. En esas medidas no hace falta que sean exactas. Ya sabéis también que los arándanos son un superalimento. Tienen muchísimas vitaminas y además nos ayudan a la salud del tracto urinario. Ayudan a prevenir infecciones de orina. Así que le vamos a añadir directamente la taza y mucho cuidado al manipularlos, porque manchan muchísimo. Ya os lo recuerdo siempre, todos los alimentos que tienen color rojo morado, es difícil quitar las manchas, así que con precaución. Le voy a añadir dos hojitas de menta. Como os he dicho, estos últimos ingredientes son un poco a vuestro gusto. Si os gustan y lo tenéis, lo podéis añadir y si no, pues no pasa nada. Le voy a añadir dos hojas, pero son bastante grandes y tampoco quiero que me mate el sabor del resto de los ingredientes. Si son más pequeñitas, pues le podéis añadir simplemente una. La menta, además de darle un sabor riquísimo, es muy digestiva, ayuda a favorecer el proceso de la digestión. También le voy a añadir el jengibre. El jengibre es uno de los ingredientes que ya sabéis que me encanta añadir a los smoothies habitualmente, porque es una forma muy fácil de tomar el jengibre crudo. En otro tipo de recetas, cocinando, por ejemplo, es más fácil añadirlo en polvo si no las vamos a triturar, pero en este caso es buenísimo. Da un toquecito si os vais acostumbrando, porque al principio cuesta un poco, porque es un poquito picante, tiene un sabor bastante potente, pero tiene unas propiedades buenísimas de antiinflamatorias, también antioxidante, así que ya veis que con un trocito no muy grande, cuando os vayáis acostumbrando podéis ir agrandando un poquito el tamaño, pues con este trocito tendríamos suficiente. Y así tenemos todos los ingredientes y podemos triturar. Bueno, ya solo nos queda, como siempre, colocar la tapa y triturar. Este smoothie lo podéis triturar con cualquier batidora, ya veis que los ingredientes son blanditos. A pesar de que los arándanos sean congelados, se descongelan nada. Y mientras preparáis el resto de los ingredientes, los tenéis ya preparados para triturar con cualquier batidora. Así que, allá vamos. Ya tenemos nuestro smoothie de hoy preparado. Ya vais a ver que es un smoothie muy ligerito. Este es un smoothie buenísimo, un batido buenísimo, por ejemplo, para tomar entre horas. O si hemos hecho deporte, para tomarlo después. O porque tenemos muchísima sed, hace mucho calor y lo queremos tomar para la merienda. Porque estamos en la playa, a la vuelta, a la piscina, bueno, después de hacer ejercicio físico. Es súper hidratante y además nos va a ayudar a recuperarnos después de sudar y después de perder electrolitos. Que contiene muchísimos nutrientes. Bueno, el sabor es riquísimo. Ya veis que además de rico, con la cantidad de propiedades que os he dicho, es precioso. Tiene un color ideal de bonito que además podemos aprovechar, pues como os digo siempre, aprovechar para dárselo a personas que rechazan la fruta porque tiene un sabor buenísimo que va a ser muy bien aceptado. Entonces vamos a hacer la prueba, poquito a poco, podemos dar, por ejemplo, a los niños una merienda, la merienda habitual que ellos tomen habitualmente. Y vamos a ir cambiando ciertas cosas. Les podemos dar un vasito, en vez de este vaso tan grande, bueno, les podemos dar un vasito para que lo vayan probando. Cuando vemos que van aceptando tomar las frutas trituradas, además ese mismo sabor ya lo tienen recordado, les gusta y podemos aprovechar para darles esas mismas frutas troceadas. Llevarlas, por ejemplo, en la merienda, en un tapercito, ya troceadas. De esa forma los niños se comen la merienda muchísimo más fácil que si les damos una pieza de fruta entera, que la ven muy grande, la ven difícil de comer y entonces eso les va a causar cierto rechazo. Tardan, quieren jugar y no ven tiempo para comerse la fruta. Si vamos haciendo esos truquitos, poco a poco veréis como es mucho más fácil introducir la fruta en la alimentación de vuestros hijos. Así que como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo de hoy, darle al like y también suscribiros al canal, así podéis ver todos los vídeos que tengo publicados. También podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!